Bien, hoy día miércoles 7 de agosto, estamos aquí en el frontis de la entrada principal de la empresa Casa Grande y ahí estamos viendo a los amigos del Sindicato de Trabajadores está Armenguel Saucedo, Víctor Rubio, están Jorge Gil, están todos los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Casa Grande que en estos momentos están esperando para hacer su ingreso cada uno de ellos tiene su acta, en donde ya el juez el día de ayer vino a reponerlos y los funcionarios de la empresa Casa Grande suscribieron el acuerdo correspondiente, la aceptación ahí también vemos a su abogado están haciendo coordinaciones, coordinaciones para el ingreso correspondiente a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana se va a dar el ingreso de estos trabajadores y vamos a ver qué resulta porque ya el juez los ha repuesto como mandaba la resolución judicial de la localidad de Astope esperemos entonces que se cumpla para poder iniciar ya todo un proceso un proceso de tranquilidad entre la relación del Sindicato y los funcionarios del Grupo Gloria que administran esta empresa Casa Grande a las 8 en punto les han dicho que van a ingresar ya ante la firma y el acta correspondiente que ellos están en sus manos para poder ya ingresar y retomar su trabajo como debe de ser pensamos nosotros que los funcionarios de la empresa Casa Grande ya deben ya deben de dejar de destilizar a los trabajadores porque imagínense ustedes que de alguna manera el tema se ha tornado bastante difícil no solamente para los trabajadores sino también para la misma empresa y esto ha intranquilizado a muchísimos trabajadores que apoyan al Sindicato de Trabajadores del Sindicato de Casa Grande y Anexos entonces aquí hay una enseñanza bastante clara ¿no? hay una enseñanza bastante clara que es el tema primero del respeto del fuero sindical ¿no? segundo segundo de los derechos humanos que cada uno de los trabajadores tiene y tercero del respeto al vínculo laboral protegido por la dirección regional de trabajo así que los señores funcionarios de la empresa Casa Grande deben de pensar muy bien eso porque realmente no se puede ¿no? no se puede de alguna manera injustificadamente sacar del trabajo a uno que esté laborando y peor todavía por acciones sindicales que su cargo amerita hacer caso como los dirigentes del Sindicato de Casa Grande y Anexos los trabajadores están ingresando normalmente y ellos están esperando ¿no? este la presencia del funcionario que registró el día de ayer la aceptación por parte de el Poder Judicial no aceptación sino la suscripción del acta que corresponde a la reincorporación laboral de los amigos del Sindicato de Trabajadores hoy día entonces miércoles 7 de agosto esperemos esperemos que se dé cumplimiento a lo que ha previsto el juez aquí en la empresa Casa Grande y este cumplimiento se dé de una manera pacífica y sin este proyectar algún tipo de represalia contra ellos porque eso sería muy lamentable ya que a la fecha se viene dando la integración de toda la provincia de Ascope y realmente la actitud y la forma que tienen de tratar a los trabajadores los señores administradores de la empresa Casa Grande están generando conflictos están generando violencia social y están generando que otras instituciones del Valle y Chicama se integren para reclamar los derechos que realmente le corresponden sobre todo en el tema de los agricultores en el tema de los cañicultores en el tema de los productores agrarios y en otras instituciones como la comunidad campesina de Ascope comunidad campesina de Paiján de Santiago y de Cao y gran cantidad de personas integrantes de las comisiones de regantes eso hay que dejarlo muy en claro así que esperamos que los actos de hostilización que los actos de violación de los derechos de los trabajadores de los ciudadanos se puedan ver perjudicados aquí con un trato diferenciado con un trato que violenta los derechos de cada uno de ellos ahí están entonces los amigos del sindicato esperando que sean reincorporados porque así lo manda la ley así lo manda el juez y el día de ayer ya se hicieron las coordinaciones necesarias para que ellos puedan integrarse a su trabajo bien entonces ahí están los trabajadores dirigentes del sindicato de Casarande y anexos esperando el momento de poder ingresar a su centro de trabajo que por muchísimos años ellos están laborando aquí en la empresa Casarande y que ninguna administradora puede venir a violentar que ninguna administradora puede venir a quebrar porque realmente el derecho al trabajo es irrenunciable es irrenunciable y ellos no han hecho absolutamente nada para tener ese trato aquí en Casarande ellos no han cometido ningún acto delictivo para tener ese problema laboral no solamente ellos sino cada uno de sus familiares porque ellos tienen familia tienen sus hijos algunos tienen nietos y eso no puede darse aquí en Casarande hay que tener muy en claro la relación contractual amparada por las leyes y en el tema de representación sindical amparada por el fuero sindical eso hay que tenerlo bastante en claro y aquí están entonces los dirigentes del sindicato de trabajadores de Casarande y Anexos esperando su reincorporación están con su abogado para que puedan ellos de alguna manera dejar muy en serio el tema de la reincorporación laboral y de la defensa de cada uno de sus derechos los funcionarios de la empresa Casarande y administradores administradores de la empresa Casarande los funcionarios del grupo Gloria no pueden darse el lujo de maltratar a los casarandinos de esta manera no pueden darse el lujo de maltratar a los trabajadores de esta manera por lo que en aplicación de las leyes el juez correspondiente determinó la reincorporación inmediata de cada uno de ellos hasta en tres oportunidades los funcionarios de la empresa se han burlado con la intención de no reincorporarlos sin embargo ya el juez a través de su secretaria ha impuesto el orden aquí en esta empresa y solamente se está esperando que ellos sean reincorporados de una manera pacífica y de una manera solidaria porque ellos son trabajadores de muchísimos años y los funcionarios administradores de la empresa Casarande no pueden violentar los derechos de cada uno de ellos sobre todo violentando el fuero sindical que es el que lo ampara a todos los dirigentes sindicales de nuestra comuna Casarandina bien entonces esperemos el momento exacto en que venga el funcionario a reincorporarlos como debe de ser para que estas cosas de las hostilizaciones a los trabajadores dejen ya de seguir afectándolos y siga su proceso normal como es los actos electorales del sindicato para que tengan las autoridades correspondientes en este momento ya están ingresando los trabajadores los trabajadores a marcar su tarjeta como debe de ser ahí están las coordinaciones eso es bueno las relaciones con la empresa ya están mejorando eso es bueno así es que ya tienen la orden de adentro para que ingresen a trabajar y de alguna manera hay que saludar este gesto de los funcionarios que han entendido de que los problemas con el sindicato no debe de existir eso hay que resaltarlo los trabajadores ya van a ingresar a su centro de trabajo ya vino el amigo vigilante con la orden correspondiente y saludamos saludamos el gesto de los funcionarios de la empresa que han podido considerar el tema del ingreso de los trabajadores así es que ya ellos están coordinando con el abogado y ya están ingresando a sus puestos de trabajo bien estamos con el doctor Rubina este por fin doctor vimos que atravesaron la gran barrera que se le ponía a los trabajadores para que reincorporen a su trabajo así es la gran barrera la gran barrera que se se oponía ha terminado gracias a Dios hasta el último la barrera se ha puesto hasta el último hasta la última reposición del último trabajador en el sentido de que la empresa ya había órdenes en realidad de que los trabajadores se repongan que los repongan pero se jugaban su última carta y cuál era esta última carta que la empresa se jugaba era de que se suspenda la diligencia pero no por culpa de ellos sino por la culpa del sindicato pero en este sentido los sindicatos han sido muy inteligentes los han ponido muchas muchos los han querido hacer pisar el palito y muchas contándolas serán más de 10 veces pero el sindicato ha reaccionado bien han tomado decisión inclusive el doctor Marín que nunca lo hace por única vez que yo lo he visto se peleó de boca se puso a hablar a pelearse de boca con los sindicalistas adentro al interior nos dijeron que solamente un abogado tenía que entrar nada más ¿para qué? para provocar la confrontación pero esto de aquí se ha sabido manejar sabiamente y es gracias a ello que la gente también se ha comportado porque ya la la empresa ya les había invitado a que entren o sea ya no había nada que reclamar la invitación estaba dada y teníamos que entrar sí o sí adentro ya es otra historia adentro se ha discutido cargo por cargo se ha prácticamente se les ha querido dar un cargo que no le corresponde al final se ha hecho prevalecer la orden del juez inclusive hubo ya una oportunidad en donde ya la diligencia se suspendía pero por culpa de la empresa la empresa al ver ya ellos de que estaban cometiendo ya el delito el señor Marín pidió un minuto para conferenciar con sus jefes con los dueños y después llegó y suspendió que ya no se interrumpa entonces todas estas cosas han visto y no hacen más que ante la mirada de la secretaria del juzgado ante mi presencia también no hace más que desenmascarar la actitud de los funcionarios los funcionarios son los que han querido la orden de los dueños ha sido que ya que entren pero ellos han querido hacer una regulada y decir bueno se ha suspendido señores pero no por nosotros es por ellos y con eso nos dejaban sin piso para interponer la denuncia penal por desobediencia de la autoridad por eso en este punto hemos tenido que ser bien finos y gracias a Dios Dios nos ha iluminado a todos los trabajadores y se ha logrado la reposición efectiva esperamos que hoy día ya algunos empiecen a trabajar otros de repente van a empezar en la noche pero ya vamos en el transcurso de la mañana junto contigo vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto por supuesto que vamos a estar esperando acá para ver si se efectiviza este acto bueno en primer lugar ya vino el vigilante con una orden claro la diligencia ha durado dos horas dos horas ha sido punto a punto y este tema para que al final sea como el juez manda pero esto ¿por qué se origina? por el doctor Marino porque al final discutir tanto para que al final se les ponga a todos en sus cargos que debe ser no me parece es una historia muy grande que ha durado dos horas adentro en la diligencia ¿no? en donde al final al final se acuerda todo pero no con respecto al turno ¿no? hoy día ya los señores saben de que con respecto al turno ellos no pueden reclamar porque el acta no ha estado en ese sentido pero con respecto al cargo si es que hoy día la empresa no los pone en su cargo que está en el acta que les corresponde cometen el delito de desavizar la autoridad y ellos ya saben que tienen que salir por el turno yo creo que ellos deben de manejarlo y ver la forma como lo manejan pero el resto con respecto a los cargos ellos la empresa ya es un acuerdo ellos mismos han a través de su apoyo han manifestado su voluntad de estar conforme con los cargos que están ahí en el acta que son sus cargos que tenían antes de que sean despedidos todos entonces en ese sentido yo creo yo creo que en ese sentido los trabajadores tienen que ya empezar al turno que les pongan pero a esos cargos con esas categorías y con esa remuneración porque es el acta doctor ese es muy conocido ya por la experiencia misma que se tiene en todos estos problemas de que nos encontramos algunas veces con actitudes caprichosas de algunos funcionarios porque sabemos que desde arriba en los niveles superiores del grupo Gloria han habido ya decisiones de que ellos reincorporen a su trabajo se ha visto eso esto se ha visto reflejado el día de ayer se ha visto reflejado en todo momento por eso que ellos como les repito su jugada era de que se suspenda y bueno y dar arriba informes de que se ha suspendido pero no por ellos sino por los sindicatos ¿por qué? porque no han querido entrar porque no han querido porque no han querido poner se han puesto caprichosos que querían que entren los abogados porque han insultado a los apoderados porque el secretario ha visto que no están dadas las condiciones para que siga etc, etc, etc porque no han querido recibir porque no han querido recibir el cargo que ellos les otorgaban y una serie de cosas ellos en todo momento han podido eso pero hoy día yo te digo una cosa hoy día la cosa no es como tú piensas porque hoy día está de por medio y hay una denuncia penal interpuesta y así ellos ingresen a trabajar esta denuncia se va a seguir con toda la seriedad para que quede como precedente que al sindicato cuando no se toca y se le tiene que respetar porque representan a 1200 trabajadores por supuesto y a muchísimas familias y esa denuncia penal así yo sin que ese es un tema aparte eso no se va a negociar eso se seguirá se va a seguir con la misma seriedad hasta lograr una sentencia condenatoria para el gerente con esta otra que se pone caprichoso como usted dice ¿qué pasaría? simplemente que tendría la segunda denuncia penal y tú sabes que delitos chicos se suman se convierten en grande y puede y puede el fiscal dictar una prisión preventiva contra el gerente y eso es una cuestión que generaría aparte de que está ya prácticamente ya de aquí procede lo que es el pedido de detención por 24 a todos los apoderados que tengan la función de reincorporar de hacer los actos de diligencia de reincorporación a los trabajadores incluido el señor Stalin Simón incluido el señor Italo Reyes todos los apoderados Atoche la doctora Iyacori la doctora Rocío todos los apoderados que tengan esta función sigue el siguiente paso de dedicar la detención por 24 horas doctor ahora ya ingresaron los trabajadores esperemos que todo sea normal después de esto ¿qué seguir? esperemos esperemos que esperemos seguir lo que siempre hemos tenido nosotros nunca hemos claudicado la defensa nunca ha claudicado en reconocer a los dirigentes sindicales jamás a pesar que hubieron como es una asesoría conjunta hubieron en un momento posiciones en donde se tenía que convocar una asamblea para que se elija a una nueva junta transitoria lo que en todo momento con firmeza se optó se optó por gran mayoría que eso no era la decisión se presentaba el pliego de reclamos en la fecha que debía de presentarse el pliego de reclamos los trabajadores de entrar se tienen que recobrar todos sus derechos todos sus derechos está en camino un nuevo estatuto está en camino un nuevo el pliego de reclamos está en camino este varias la elección de los nuevos dirigentes sindicales los dirigentes que van a asumir este pliego de reclamos toda esta reorganización en el sindicato se tiene que hacer aparte de seguir con las defensas de los trabajadores como se ha venido haciendo me cuentan que ahorita hay un trabajador despedido tenemos que apoyarlo dentro de las modificaciones del estatuto está está de que desde ahora en adelante un trabajador que despedido sigue siendo sigue siendo afiliado a salvo siempre y cuando interponga su reclamo de reposición su medida cautelar impune su reclamo este artículo ya no es una novedad porque este artículo tiene varios varios sindicatos en la libertad varios sindicatos es una forma de proteger el sindicato no solamente al sindicato a todos los afiliados porque no es lógico que un trabajador que se afilia cuando es despedido ya no es trabajador entonces ¿cuál es el chiste? si es justamente cuando un trabajador despedido y es afiliado es ahí justamente donde el sindicato debe de apoyarlo es ahí donde debe hay modificaciones muy claras que se han hecho al estatuto claro otra modificación es por ejemplo que por ejemplo que de ahora en adelante el pliego de reclamo por orden del estatuto es solamente para los sindicalizados otra orden del estatuto por ejemplo es que el pliego de reclamos porque siempre los abogados que vienen ¿qué hacen? atarantan a la O diciéndole que ya que tienen que presentarlo entonces ahí está bien claro que si en caso no se presenta en el tiempo no hay problema comienza a correr desde la presentación del pliego de reclamo no hay ningún problema entonces todas esas cosas se están poniendo en el estatuto ¿no? aparte de eso se está poniendo también la vacancia la vacancia de la junta directiva y otras cosas más y se está acoplando el estatuto a una asociación en cierta forma para que sea inscrita en registros públicos y se reactualice se va a hacer el reconocimiento de la junta directiva anteriores para que se ingrese a registros públicos y el secretario general también no tenga solamente vigencia para efectos sindicales sino también para efectos civiles como manda la ley de relación colectiva del trabajo entonces todas esas cosas se están haciendo es un estatuto pro pro trabajador en beneficio del trabajador de buscar se han eliminado extensas hojas del estatuto anterior como lo contemplado para la disolución que eran dos caras prácticamente lo hemos considerado la asesoría legal por las puras porque la disolución basta tres párrafos y remitirse al artículo de la ley de relación colectiva sin nada más entonces todas esas cosas el estatuto ese es otro de los puntos que se va a hacer bueno y principalmente el pliego de reclamos se viene el pliego de reclamos y esperamos estamos pidiendo el aumento de 600 y esperamos de que esta vez se les suba el precio a los dirigentes sindicalizados de Casagrande la forma como se ha venido trabajando va a ser la misma con colaboración de todos todos los que quieran participar la apertura está dada para todo aquel que quiera colaborar en el sindicato de Casagrande pero en el sentido de verdaderamente contribuir a su fortalecimiento porque hay que entender que el fortalecimiento del sindicato de Casagrande es el fortalecimiento de la democracia doctor el comité el pseudo comité electoral queda entonces ya en el aire completamente a ver el pseudo comité electoral el pseudo ha cometido a mi juicio a mi juicio yo siempre he dicho los trabajadores tienen derechos pero también tienen deberes y eso nadie lo puede objetar los señores trabajadores son trabajadores pero ellos tienen deber de no incumplir a sus estatutos y sobre todo a hechos gravosos regulados en la ley penal como es falsificar sellos y como es utilizar lembretes de una institución que ellos prácticamente no la dirigen entonces en este caso el comité han hecho tres cosas primero han usurpado el cargo de comité eso de ellos es delito de falsedad genérica a mi juicio dos han falsificado los sellos del comité porque dirigen con el sello del comité fungiendo del comité en diferentes comunicados y escritos tres han utilizado el membrete es otro otro delito también utilizado el membrete en varios comunicados y es más les han enviado una carta notarial que es el cuerpo del delito con el membrete y con los sellos o sea delito ya fehacientemente demostrado prácticamente la ilicitud ¿ese se ha denunciado doctor? eso ya está la denuncia penal ya formulada y ya ya a ver acaba de salir un trabajador a ver si le voy a ver porque yo no entro bien ¿cómo va? ya ya está todos están reponiendo su misma sección ya ahorita a mí me mandan ya seguridad para hablar con el nuevo jefe para ver los turnos o sea todo está normal al menos ellos están cumpliendo estamos contentos que bueno que bueno entonces a partir de ahora solamente el trabajo sindical sigue en su lucha pero en el tema laboral ya ustedes están esperando pues las buenas reacciones lo único que estamos esperando Javier es para el día 20 la audiencia que se va a llevar a cabo en ASCOPE el día 20 de este mes de agosto y la audiencia única doctor ¿no? el 20 de agosto el 20 de agosto ahí los medios de prensa que vean a ver si pueden ir y tomen para que se den cuenta de que nosotros Javier no tenemos nada contra la empresa nuestra lucha ha sido siempre por los trabajadores en términos generales la empresa se equivoca de repente pensando que nosotros estamos en contra de ellos no estamos en contra de ellos nosotros queremos la paz queremos la armonía pero que también ellos cumplan con sus funciones como funcionarios y como trabajadores de esta empresa no molestando al trabajador si hay causal que lo llame al trabajador ¿no? que lo llame a nosotros para conversar junto con el trabajador y se arme la armonía acá en la empresa pero si ellos mira ahorita mandan una carta de despido a un trabajador sin mandarle predespido sin hacerle su defensa eso eso verdaderamente no es dable ¿no? yo sé que el trabajador puede tener errores como cualquier persona cometemos los errores pero para eso está la cabeza y la boca que Dios nos ha dado para conversar para dialogar si el trabajador no quiere entender lamentablemente no podemos ir en contra de que el trabajador no entienda pero para eso está para conversar Javier en ese sentido yo le digo a los señores de la empresa de que nosotros no estamos en contra de ellos estamos en contra de los abusos de sus jefes de sus funcionarios que tienen ahí de ellos estamos en contra que acá se debe trabajar con armonía Javier en ese sentido te agradezco y sobre todo agradezco a Dios y a los hermanos trabajadores que nos han apoyado hasta el último que bueno ahora sí vayan a recuperarse si no vayan a llegar tarde suerte suerte no vayan a recuperarse suerte